El varón de gata Miquita milonguera, de empilche a los duques, aun siendo varón Bailó con pizarro y una primavera, empacó los discos y volvió a Japón Y así llevó el tango a tierra nipona, donde Gratarola lo enseñó a bailar Cuentan que me gata no cobraba un mago, por amor al tango y por ser bacán No solo enseñaba cortes y quebradas, también daba clases de hombría de bien Junaba de noches y de madrugadas, piloteaba aviones sin más que un vegué Y tal vez ahora que está aquí presente, mientras una Sony nos pasa allí que Alguien allá en Tokio, elegantemente, baile a Lomegata sin saber quién fue Y así llevó el tango a tierra nipona, donde Gratarola lo enseñó a bailar Cuentan que me gata no cobraba un mago, por amor al tango y por ser bacán Cuentan que me gata no cobraba un mago, por amor al tango y por ser bacán Cuentan que me gata no cobraba un mago, por amor al tango y por ser bacán Cuentan que me gata no cobraba un mago, por amor al tango y por ser bacán